Hoy les traigo un nuevo script aca para Roblox, es de Creeper, lo vamos a pegar, a ejecutar Es de un Creeper y les va a salir Voy a poner pausa el video un ratito, ya vuelvo Ok, ya lo tengo chicos, miren es este, es que había ponido uno que no era Y este es el script, como ven Es de un Creeper, se ve bien feo, algo raro pues Se buguea un poco Ok, el script va a estar en los comentarios, como siempre Así que si les ha gustado el video, denle un like y suscríbanse Y hasta la próxima, adiós